Y me quedé soñando Con la ilusión a cuestas Con la esperanza guardada en el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Al letargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Él marchitaba mi mente Será que aún no se llenaba la luz Será que el tiempo fue venguando nuestras calmas Será, 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 será la luz Será, 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 será la luz Y me quedo en suspenso Con una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos En los niveles más bajos del corazón Entre lo inverosímil de mis frustraciones Al letargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente Será, 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 será la luz Será, será, será la luz Será, será, será Será, será la luz Será, será, será No se llenaba la luna. Será, será, tiempo fue venguando nuestras camas. Será, 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 será la luna. Será, 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 ya no será. Será, 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 será.